bien dicen que hombre prevenido vale por dos amigos yo creo que no valgo ni por medio hace aproximadamente ya un buen ratito que será como año y medio mis queridos amigos de visit california me hicieron segunda en una idea bien loca dije amigos de visit california me quiero llevar a uno de mis queridos y grandiosos y talentosos seguidores a un viaje conmigo a los ángeles dijeron órale va se arma se armó se hizo ese viaje el objetivo de este vídeo fue enseñarle al buen diego que ahorita lo van a conocer cómo acercarse cómo abordar a personas en la calle todo fue en los ángeles la pasamos increíble y comimos ricos salimos vaya que épocas aquellas donde éramos verdaderamente libres este episodio está perfectamente terminado por todo el equipo maquesha el buen memín hizo su chamba no me acuerdo quién editó este episodio pero también hizo su chamba el único que no hizo bien su chamba fui yo porque entre tanto viaje entre tanta maleta entre tantas cosas no me acuerdo ni cuánto tiempo estuvimos el buen memín y yo en california pero me acuerdo que cruzamos desde el norte san francisco hasta el mero sur entonces en alguno de esos días haciendo el backup de los archivos de las fotos que tomó el buen diego no sé en qué disco quedaron así que hace poquito el buen memín me dijo por favor ya hay que salir con ese episodio yo le dije memín no podemos salir con ese episodio si no hay fotos busqué y busqué y busqué hasta que por fin aparecieron esas fotos así que tengan mucho cuidado con todos los que son fotógrafos colegas fotógrafos y creadores digitales cuiden mucho sus archivos nos va a pasar lo mismo que a mí lo más chido fue al inicio de este viaje de este proyecto de esta idea tan loca cuando le hice face time al buen diego sin que él me conociera sin que yo lo conociera le marqué le dije oye qué onda perrito jalas a que nos vayamos a los ángeles a hacer fotonas y a pasarla chido y el buen diego dijo jalo y como les dije hombre precavido vale por dos escuchan eso esa es la llave con la cual se abre el baúl de la reliquia y está dentro así que para poder ver este episodio vamos a tener que verlo por aquí espero que les guste amigos como están yo soy diego para mis amigos de digo para los de insta estamos aquí en los ángeles en california este no sé si se recordará que hace poco y que haces en mi canal bueno este no mente 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 sacaste un 8 en ese ok entonces estamos en los ángeles vamos a hacer fotos pero hay algo muy cool que tengo que contarte que se nos ocurrió algo en mi ni a mí hay una parte una nueva sección que queremos sacar en este canal que se llama tomándole fotos extraños ok escuchar eso sí a veces colegas fotógrafos creadores de youtube los lo hacen pero le vamos a dar un interesante twist estás listo parece twist y supongo que sí si no estaría en mi casa entonces que tú no sé que lo va a todo lo hace el fotógrafo lo que les comentaba es que el buen diego no es fotógrafo entonces creo que tengo un par de tips de consejos que te puedo dar pero el día de hoy a las personas más interesantes que veas y que veamos en la calle porque es vas a tener que pedir si le puedo hacer una sesión yo te voy a dar unos tips claramente ok de cómo poder acercarte para no malvibrarlos para que no crean que les vas a querer encarterear o algo no está súper bien este es como mi momento de aprender exactamente entonces estás listo para forzar la máquina no listísimo estás listo para forzar la máquina bueno bien pues vamos nunca había agarrado esa cámara ahorita le venía dando un par de consejos pero intentemos hacer unas fotos que hay para que vayas agarrando callo y después ya mandarte a la guerra nueva foto de perfil del me mí pero no te puedo enseñar así que aguántame un mes te dejé te dejé el foco centrado porque casi siempre los puntos focales se me hacen que ahí es donde se encuentra ve intenta eso que te estorbe totalmente uno así en medio aquí ya viste hace un efecto o sea tienes que pensar que este 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 lente güey no güey te quedó buenísimo esta foto pero si me entiendes o sea piensa en planos piensa en meter cosas diferentes porque entiende que todo el espacio es un lugar posible para hacer una foto si tú nada más vas siguiendo te limita un poco güey pero si tú sigues pero te escondes güey y te mueves o sea es mucho güey como si fueras un cazador güey y estás siguiendo a tu presa y lo tienes que usar te tengo tu primer presa ok quién es ese es el brother de seguridad de ahí güey está así listo para una gloriosa foto porque o sea algo que vi de él o sea me gusta número uno es estilo trae como un saquito elegante pero también me gustan mucho las luces que hay ahí güey hay como luces muy bonitas si tienes la confianza de cuando platiques con él güey decirle ok te voy a llevar un poco más a la luz y a la sombra lo mueves también es muy delicado a veces los de seguridad y policías como que no les gusta que les tomen fotos pero si llegas y le dices me gusta mucho tu estilo igual y está raro esto pero crees que te pueda tomar una foto y que vea que tienes buenas intenciones a veces tu corporalidad y las cosas que haces y ves le estás comunicando a él algo sin decirle entonces si te dice que no dice no no hay pedo no pasa nada pero si ve que estás interesado en su estilacho y ve que eres un turista va a decir que sí ok qué foto te gustaría tomarle ahorita que lo ves ahí fondo borroso o fondo con información igual y con un poquito de información con lo de las palmeras ajá ok entonces cerremos el diafragma un poquito acuérdate que este es muy cerrado ok está lento imagínate que tus ojos son el obturador güey entonces si haces esto güey entra muy poquita luz güey pero si haces esto güey más tiempo expone se está entrando más luz más información si es yo sé que es que es papá así que va a son poco raro pero me encanta ver cómo ves tu estilo y cómo estás ahora ¿estás bien? sí sí es como un clásico oh gracias me gustaría saber si puedo tomar una foto Sí. Sí. No debes recordar. No, solo tomar una foto. O sea, sí está un poco oscura, pero la puedes aclarar porque tiene mucha información. Son fotos rojas, entonces tiene muchísima información. ¿Pero chido con él? Sí. No, buena onda. Igual me voy a hacer un poquito más, pero creo que para la primera estuvo bien. Me vine con unos amigos y básicamente estoy aquí tomando un curso intensivo aquí de fotografía. Ay, amor. Sí, sí, o sea… ¿Esto no es cualquier base? No, no, no. Lo que le digo, yo soy de Aguascalientes. Yo llegué ayer apenas aquí y yo me voy nada más, estaba buscando a alguien para retratar y le digo que de todos los que vi, usted fue el que dije así como, no, ese es el bueno. Entonces, que sí me ayude aquí donde están las luces. No, ¿quieres alguien? ¿La neta? Sí. No, no. Papá, te digo, hey. Si quiere, mira, ahí parado. Pero tú llegaste, tú llegaste, ¿cómo quieres? Igual, quédese viendo aquí y yo aquí, yo me encargo. Es otro, es el Chapo Guzmán, pero antes ya estaba el güey. Sale, pues. Un gusto. Nos vemos. Diego. Estuvo medio extraño. La verdad, yo esperaba que nomás fuera algo más leve la conversación. Le echó un favor al señor, pero salieron bien. Chau. Chau. Unhakita. Unhakita. Unhakita Solo. Unakita. Unkeepada. Un ktorasa. Unhakita. Unann. Un erstmal. Unpackita Onkita. Un comprar. Música Oye, pero ya tienes que te paralizo Porque ya es oscuro Música Y yo vi que tu miras ¿Crees que puedo obtener una foto de ti? Es muy rápido Y solo un par de fotos, muy rápido Un minuto Bien, déjame entrar Perfecto Bien, este... No, pues le dije que estaba tomando como una especie de clase y todo Y que si podía, de volada, pues que sumotrizaba mi culo y todo, que si se podía poner Y ya, primero así como bien nervioso, así como Pues deja, dejo mis cosas Las fotos hice así como que está medio... como nerviosón ¿Sí? Porque estuvo como muy... No sé No, güey Está chida, güey Es como Johnny Depp Música Bueno, güey, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en esta gran experiencia Primero que nada, ya estamos, pues, cambiados Tenemos que también disfrutar la noche Ya documentamos, hicimos fotos Viajamos, conocimos, exploramos Pero a ver, cuéntame, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo te sentiste? Tomándole fotos a extraños Que déjame decirte Abordaste a la gente súper bien Y las fotos quedaron chidas Sí, estuvo bien... Pues bien de loco Porque, pues lo dijimos al principio O sea, la verdad, pues yo no... Pues no sé, fotógrafo No sé, creo que tuve unos grandes maestros el día de hoy Fue como este... Un pequeño saltamontes Este... Pero no, estuvo muy, muy loco Este, creo que encontramos gente muy... Interesante Muy interesante Con mucha personalidad Ojo, hacer una foto bonita es fácil Pero crear una foto que te cuento una historia es muy difícil Y la neta es que te rifaste O sea, especialmente la foto Que le tomaste al brother ahí en el Grand Central Market Te tardaste 15 minutos hablando con ese brother Escuchando su historia de vida Para poderle tomar dos fotos nada más O sea, pudiste haberle tomado fotos sin que se diera cuenta Pero preferiste hacer esa foto Y para hacer una foto Tienes que conocer a la persona Hablar con la persona Converse a la persona Y hacer una foto Bueno, pues... Ojalá pronto haya alguien más aquí también contigo Viendo todo esto O sea, ¿ya quieres venir a...? No, claro, no Pero es que ya es como... Ya estoy de base Ya estoy de base